San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. y panplayas y no redes y es que igual ligaya 153 huésgué y michín más lesiga comate es redes allá tallane y juan jesús quisto si está cua queja y juan y sedes y disipuló más a mi chévia y la quita estaña ayer y ya que macha y gato teco y juan jesús tan a techo quico y pan y juan que más marca que hijamen y con sanó kitchen y guan michín y gani ayer y ver haiga jesús kisne stili y disipuló máscua o paisa cuatamita cuasque jesús kitartan simón pedro simón y pilsin conas este nene que más que en ime pedro quisto que no teco testicmática ni mis neki y juan jesús quisto chine cuidar o willy guano borrego y gani ayer jesús quito y gani ayer jesús quito chino y pilsin conas este nene que pedro quito que no teco testicmática ni mis neki jesús quito chiqui dar o no borrego me que no teco testicmática ni mis neki no teco testicmática ni mis neki jesús quito chiqui dar o no borrego chiqui dar o no borrego chiqui dar o no teco testicmática ni mis neki jesús no teco testicmática ni mis neki jesús quito testicmática ni mis neki jesús quito testicmática ni mis neki jesús testicmática ni mis neki jesús quito 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 Iwánik iskwilo, Iwánik matiga ayaknita kaskayawak. Onokok mahya jesús kichi, siga mammo iskwilo katka seh 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 Anka ipan inewital akitoloh amameh jesmo iskwilo iskonyawak.